Sue confiesa. ¡Pock! ¡Te he hecho una carrera hasta la batería! ¡Y ahora hasta la pared! Vale, esta la has ganado, Pock. ¿Qué te parece hasta la ventana? ¡Oh, no! ¡He roto el coche de Zack! Me lo dejó una semana para que jugase con él y ahora míralo. Va a venir a jugar más tarde y tendrá que decírselo. Y seguro que se pone muy triste. ¡Ese debe de ser él! ¡Elsi! ¡Hola! ¡Hola, Sue! ¡Elsi! ¡Menos mal que eres tú! ¿Estás bien, Sue? Como es fin de semana, he pensado que podríamos jugar juntos. Después. Primero quiero enseñarte una cosa. ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué pena! Es un coche muy bonito. ¿Se lo has dicho a tu madre? ¡No! Bueno, seguro que si se lo dices lo entenderá. Siempre hay accidentes. Sí, pero es el coche de Zack. Tengo que decirle que se lo he roto y me preocupa cómo se lo tomará. Bueno, es mejor que se lo digas cuanto antes. Después de todo, no lo hiciste a propósito. Sí, lo sé. Tienes razón, Elsi. Se lo diré en cuanto llegue. ¡Ese debe de ser él! No quiero que lo vea antes de que se lo diga. ¡Hola, Sue! ¡Hasta luego, papá! Adiós, hijo. Pasa, Zack. Elsi también ha venido. ¡Hola, Zack! ¡Hola, Elsi! ¡Ey, escuchad, chicos! ¡Hace sol! ¿Queréis salir a jugar al jardín? ¿Está bien? ¡Sí! ¡Venga, tú primero! ¡Oh, tú la llevas otra vez! ¡No me pillas! ¡Yay, ahora tú la llevas! ¡Tú otra vez! ¡Vale! Lo dejaremos en empate. Ahora podemos jugar con mi coche. Pero... Tengo un juego de consola estupendo. ¿Por qué no jugamos con el primero? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Elsie! Tú eres el azul. Zack, tú el verde y yo seré el amarillo. ¡De acuerdo! ¡Vale! ¡Yupi! ¡He ganado! ¡Venga! Zack, tengo algo que decirte sobre tu coche rojo. Pero, si yo tenía un coche verde. No me refiero al coche del juego de la videoconsola, Zack. Me refiero al que me prestaste la semana pasada. Verás, estaba persiguiendo a Puck. ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? Mamá dice que hay manzanas frescas en la cocina y zumo recién hecho. ¿Os apetece? ¡Oh, sí! ¡Por favor! ¡Qué guay! ¡Sí, por favor, papá! Ya lo sé, Puck. Se lo diré después. Gracias, mamá. Gracias. Gracias. ¿Estáis listos para otro juego? ¡Vale! Verás, Zack. El caso es que estaba jugando con tu coche rojo y... Entonces... ¡Este es un juego de aviones estupendo! Y si lo probamos y ya jugaremos con tu coche después. ¡Vale! ¡Genial! Tienes que decírselo, Sue. A ti te gustaría saberlo si fuese el tuyo, ¿no? Claro, pero tengo que encontrar el momento oportuno. Zack. Hoy estaba jugando con Puck. Tu coche estaba en el suelo y... ¡Hola, trío! ¿A qué estáis jugando? ¿Puedo jugar yo también? Pues claro que sí, abuelo. Yo ya he jugado muchas veces. Jugad vosotros tres. Tú serás el amarillo, abuelo. Él sí será el azul. Y saque el verde. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¡Ya! ¡Oh! ¡He ganado! ¿Quién lo iba a decir? Bueno, tengo que acabar de barnizar una cosa que he dejado en el taller. Vosotros seguid divirtiéndoos. ¡Ha sido genial, Sue! ¿Y ahora podemos jugar con mi coche? Sí, Zack. Está en mi habitación. Venga, vamos a buscarlo. ¿Dónde está mi coche, Sue? Iré a buscarlo. ¡Ey, Zack! ¿Has visto mi nueva batería? ¡Mola! Eh, tengo que ir a la... ¡Hemos montado un grupo! ¡He dicho! Decía que tengo que ir a la tienda, así que puedo acompañar a Zack a casa de camino. ¡Vale! ¡Pá, pá, pá! ¡Pá, pá, pá, pá! ¡Hasta luego! ¡Pá, pá, pá! ¡Pá, pá, pá! Sue... Yo he intentado decírselo, Elsie. Lo sé, Sue. Ahora voy a tomar el té. Pero tienes que decírselo. Fue un accidente. Seguro que lo comprenderá. Sí, eso espero. Gracias por intentar animarme, Pog. Es que me siento fatal. ¿Qué te ocurre, Sue? Esto es de Zack. Tengo que decirle que lo he roto. Lo he intentado, pero primero entró papá, después entraste tú y después me dio miedo decírselo. Entiendo. Bueno, ¿qué te parece si voy contigo a la tienda del señor Sawi y se lo decimos a Zack entre los dos? Muy bien, abuelo. Pues vamos. Cuanto antes mejor. ¡Uh, vaya! Justo a tiempo. Estaba a punto de cerrar la tienda. Pues menos mal que hemos llegado. Hemos venido a decirle algo a Zack. ¡Soo! Mira, ¿qué te parece mi coche nuevo? Vaya, es genial. Sí, y es a control remoto. Zack me ayudó a limpiar la tienda el otro día, así que se lo regalé como agradecimiento. Es muy bonito. Pero, Zack, Sue y yo tenemos algo que decirte. No te preocupes, abuelo. Yo se lo diré. Zack, llevo todo el día intentando decirte algo, pero no sabía cómo. Yo pisé tu coche rojo y lo rompí. Lo siento muchísimo. Fue un accidente. ¡Oh, Sue! ¡Ese era mi coche más rápido! Ya lo sé. Estaba jugando con Pock y no lo vi. Lo siento mucho. No te preocupes, Sue. No lo hiciste a propósito. Sí, fue un accidente, Sue. Esas cosas pasan a veces. Sí, pero debería haber tenido más cuidado. No importa, Sue. De verdad. Yo también he roto cosas. Además, has venido a decírmelo y a disculparte. Ya sé qué hacer. Puedes quedártelo, Sue. Ahora tengo este coche nuevo. A lo mejor tu abuelo puede arreglarlo. Puedo intentarlo. ¡Guau, Zack! ¿Estás seguro? Me parece una idea realmente estupenda, Zack. Vaya, es usted muy amable. Se lo han tomado los dos muy bien. Gracias. Es hora de volver, Sue. Gracias otra vez, Zack. Y señor Sawi, la próxima vez tendré mucho más cuidado. ¿Verdad, Pock? Su pide perdón. Esta es la parte más complicada. Ve despacio. Pincelada o pincelada. Lo estás haciendo muy bien. ¡Listo! ¿Qué te parece, abuelo? ¿A qué ha quedado muy bonito? ¡Precioso! ¡Perfecto! ¡Has hecho un gran trabajo! ¡Gracias, Pock! ¡Piloto, Sue, acopiloto, Pock! ¿Listo para el despegue? ¡Uy, cuidado! ¡Ups! Lo siento, Pock. Oh, no te preocupes. Si te bañas, te saldrá enseguida. ¡Pock! ¡Deprisa! ¡Estamos a punto de despegar! ¡Oh, oh! Todavía no. La pintura está húmeda. Tendrás que esperar un poco a que se seque. ¡Uy! ¿Y no podemos hacer que se seque más rápido? Mmm, bueno, veamos. ¡Ah! ¡Listo! Con el viento no tardará mucho. ¡Es una idea genial! Pero, ¿cuánto tiempo es no mucho? Oh, más o menos el tiempo que tardaremos en recoger. A la abuela no le haría gracia que dejásemos esto así, ¿verdad? Oh, no, para nada. Llévala a tu habitación mientras yo tiro esto en el cubo de la basura. ¡Vale, abuelo! Y después, ¿podré jugar con mi avión? Creo que sí. ¡Sí! ¡Oh! Lo siento. ¡Tadadá! ¡Oh! No tan deprisa, Sue Tenemos que ver cómo está la pintura ¡Oh, no! ¡Oh! Sue, ¿qué ocurre? ¿Pero qué ha pasado? Pues no lo sé Debe de haberlo tirado el viento Me parece que al final mi idea no era tan buena ¿Qué es esto? No creo que haya sido el viento ¿Tú crees? Creo que ha sido tú Creo que lo tiraste cuando volviste a entrar del jardín ¿Seguro que esas plumas son de Poc? ¿Quién más tiene plumas en esta casa? Bueno, a mí me recuerda... ¿Qué ocurre? Mi avión está roto y hemos encontrado una pluma al lado Seguro que es de Poc Oh, creo que he sido yo ¿Tú? El avión seguramente se cayó después de que yo lo moviese para limpiar el polvo O sea que no ha sido Poc Siento haber roto tu avión, Sue No pasa nada, abuela Ha sido un accidente No lo has hecho a propósito Seguro que se puede arreglar No os preocupéis Gracias, cariño No está tan mal como parece ¡Vamos! Un poco de cola y de paciencia bastarán ¿De verdad crees que puedes arreglarlo? Por supuesto que sí ¡Vamos! ¡Listo! ¡Como nuevo! ¡Gracias, abuelo! ¡De nada! ¡Que te diviertas! ¡Piloto Suaco! ¡Piloto Poc! ¡Listo para el despegue! ¿Poc? ¡Poc! ¡Poc! ¿Dónde estás? ¡Poc! ¡Poc! ¡Estabas ahí! ¡Mira! ¡El abuelo lo ha arreglado! ¡Venga! ¿A qué estás esperando? ¡Vamos a jugar! Vale, no necesito un copiloto para nada ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Problemas en el motor! ¡No podremos superar esa montaña! ¡Lo conseguimos! ¡Poc! ¡Poc! ¡Mira, Poc! ¡Mira, Poc! ¡Le he llamado Poc! ¡Si! 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 ¡Ey! ¡A ver qué te parece! Tú puedes ser el piloto Puck y yo seré el copiloto Sue. ¿Vienes a jugar ahora? ¡Espera! ¡No te muevas! ¡Vuelvo ahora mismo! ¡Lo he preparado especialmente para ti! ¡El aperitivo especial del piloto Puck! ¡Puck! ¿Qué te pasa? ¡Píllamelo, por favor! ¡Eso es! ¡Un poquito más y... no, 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 no! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Ven! ¡A Puck le pasa algo y no sé qué es! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Lleva ahí arriba un montón de tiempo! ¡Está ahí parado sin hacer nada! Estará enfermo o se habrá hecho daño. Pero yo no veo nada raro. ¿Sabes, Sue? Podría estar dolido por dentro. ¿Qué quieres decir? Quizás sin querer es posible que hayas herido los sentimientos de Puck cuando lo culpaste de haber roto tu avión. ¡Oh! Pero yo no quería. Fue todo un error. Y Puck lo sabe. Aún así, me parece que lo que espera es oírte decir la palabra especial. ¿Qué palabra especial? Ya sabes, la palabra que dices cuando has hecho algo mal y lo quieres arreglar. ¡Oh! ¡Esa palabra especial! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Lo siento, Puck! Lo siento muchísimo, Puck. No debí haberte acusado de romper el avión y debería haberte pedido perdón al momento. Volvemos a ser amigos. ¡Gracias, Puck! ¡Lo conseguimos! ¡Hemos aterrizado sin problema! ¡Sabía que eras el pájaro ideal para este trabajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La tarjeta de San Valentín de Sue. ¡Muy buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay! ¡Papá! Hoy es San Valentín, Sue. Debes besar a las personas que quieres. Besar. ¿Entonces no quieres esta tarjeta de San Valentín? ¡Gracias! También es de mi parte. ¡Ja, ja, ja! ¡Es muy graciosa! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Estáis aquí! ¡Mirad lo que me acaba de regalar el abuelo! Yo también tengo una. Esta es para la bisabuela. Voy a dársela ahora mismo. ¡Feliz día de San Valentín para todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 ¡Hola, Sue! ¡Hola, Elsie! ¡Feliz día de San Valentín! ¡Ay! ¡Gracias! La rosa es roja, la violeta es azul, yo soy tu mejor amiga y el mío eres tú. ¡Es genial, Elsie! Pues he hecho la poesía yo solita. Lo siento. Yo no tengo una tarjeta de San Valentín para ti. Tampoco le he regalado una a mis padres. No importa. Puedes hacerla tú mismo. Tendría que hacer más de una. Necesito una para la bisabuela y otra para la abuela y el abuelo. Son tres tarjetas. ¿Por qué no haces una tarjeta grande y bonita para toda la familia? ¡Una tarjeta de San Valentín familiar! ¡Es una idea genial, Elsie! ¡Ja, ja, ja, ja! Por aquí tiene que haber una fotografía de toda la familia. ¡Oh, Sue! ¿Eres tú? ¡Ja, ja, ja! Sí. Mira, Elsie. Tú y yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tu abuelo con su bici de carreras! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué corte de pelo más gracioso! Hoy no encuentro una foto de mi familia por ninguna parte. ¿Qué tal si haces un dibujo? ¡Bien pensado, Elsie! ¡He terminado! Ya no me cabe más gente en el dibujo. Pero no es tan bonito como una tarjeta de San Valentín de verdad. Podrías enmarcar tu dibujo para terminarlo. Un marco decorado con cosas especiales que me recuerden a mi familia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hay que acordarse de dónde estaba todo para volver a ponerlo en su sitio. El hilo de la bisabuela estaba en su costurero. ¿A quién te recuerda este dibujo, Sue? A mamá. Le encantan los plátanos y la cara sonriente del frigorífico también me recuerda a ella. Los sellos son de papá y los he encontrado en ese cajón de ahí. Los corazoncitos rojos que encontramos en la cocina son de la abuela. Los usa para decorar sus tartas y la cuerda y el paquete de semillas del abuelo los encontramos fuera, en la mesa del jardín. ¿Y a quién te recuerdan estas galletas de helado, Sue? A mí, por supuesto. Me encanta el helado. Hola, pareja. Veréis, estoy buscando mi cuerda. Y creo que también he perdido un paquete de semillas. Sé que las he dejado en alguna parte, pero... Será mejor que nos llevemos todo esto antes de que descubran lo que hacemos. ¡Oh! Creía que había dejado lo que uso para decorar las tartas por aquí. Son corazoncitos rojos. Tranquilos. Estarán en la cocina. Espero que a tus abuelos no les importe que hayamos cogido sus cosas. Va, no te preocupes. Se las devolveremos. ¡Vamos fuera! Nadie nos molestará en el jardín. ¡Pondré una cara sonriente sobre el dibujo de mamá! La cuerda del jardín parece el pelo de tu abuelo. ¡Hola! ¿Has visto mis sellos, Sue? ¡Hola, papá! Eso parece interesante. El abuelo tiene muchos sellos, papá. Buena idea, Sue. Voy a pedirle uno. Tenemos que encontrar algo más para terminar el cuadro. ¡Ya está! ¡Mi tarjeta familiar de San Valentín! Mira lo que quiere darnos Puck para que lo usemos. Creo que lo que intenta decirnos es que no hemos puesto nada suyo en el dibujo de mi familia. Gracias, Puck. Tus plumas harán que mi dibujo sea más bonito. Gracias a ti también. No podría haberlo hecho sin tu ayuda. No hay de qué. Me gusta hacer tarjetas de San Valentín. ¡Oh! Tengo que volver a casa a cenar. Y espero que les guste tu tarjeta. ¡Chao, Elsie! Gracias por tu ayuda. ¡De nada! Solo hay una persona para la que no he hecho una tarjeta de San Valentín. ¡Ajá! ¡Aquí está! ¿Qué es lo que está, Sue? Es una fotografía de Elsie y yo. ¡Oh! Es una fotografía muy bonita. ¿Qué vas a hacer con ella? Quiero convertirla en un regalo de San Valentín para Elsie, abuelo. ¡Qué idea tan bonita! ¡No quedaría más bonita en un marco! ¡Oh! Ven conmigo. Tengo lo que necesitas. ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Es perfecto! Sabía que volvería a ser útil algún día. Gracias, abuelo. Bueno, ya está listo. Todavía no. Quiero decorar el marco antes de regalárselo a Elsie. ¡Buen trabajo, Sue! ¿Te ha quedado requete bien? ¿Qué? ¿No se lo llevas a Elsie? No. Todavía me falta una cosa. La rosa es roja, la violeta es azul. A mí me gusta el parque y a ti también. Está muy bien. ¡Buen trabajo, Sue! No está tan bien como la que me escribió Elsie. La suya estaba genial. Pues venga, inténtala otra vez. ¡Está bien! La rosa es roja, el helado es azul. ¡Ay! Es que no me sale. Vamos a ver. La rosa es roja, el tulipán es morado... No se me ocurre nada que rime con morado, aparte de soldado. ¡Eh, Bisú! ¡A cenar! La rosa es amarilla y tú nunca me chillas. La rosa huele genial, igual que un animal. Gracias, Bisú. Tu tarjeta es preciosa. Es para todos a los que quiero. ¡Qué buena idea has tenido poniendo un detalle al lado de cada uno! Son las cosas que me recuerdan a cada uno de vosotros. Me encanta mi carita sonriente. Me alegro de haber encontrado mis sellos. Ya puedes cogerlos, papá. Solamente los cogí para el dibujo. Los dejaré ahí de momento. Así sabré dónde están. También puedes quedarte mis corazones de azúcar, Sue. Quedan genial en tu dibujo. Gracias, abuela. Me encanta el pelo de cuerda que me has puesto. Eres un niño muy listo, Sue. Es la tarjeta de San Valentín más bonita que he visto en mi vida. ¡Feliz Día de San Valentín a todos! ¡Eh, Sue! ¿Les gustó la tarjeta a tu familia? ¡Les encantó! Y he hecho esto para ti. ¡Feliz Día de San Valentín! La rosa es roja, la violeta es azul, y él sí es la más guay. No hay nadie como tú. La rosa es roja, la violeta es azul. Yo soy tu mejor amiga y el mío eres tú. ¡Ja, ja, 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 No creerás que tienen un elefante ahí abajo, ¿no? ¡No! ¡Nada puede resistirse al poder del monstruo rayado del planeta GAR! ¿Zoo? ¡Bisoo! ¡Rau! ¡No soy Sue! ¡Soy el poderoso monstruo rayado del planeta GAR! Bien, ¿y podrías pedirle que haga menos ruido? Los demás no oímos ni nuestros pensamientos. ¡Rau! 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 Eso ha sido la mamá monstruo que te pide que bajes la voz. Y a este cuarto le vendría bien que lo ordenasen. ¡Pero los monstruos desordenan las cosas! ¿Bisoo? ¡Hora de recoger! ¡Venga, Puck! ¡Nos vamos! ¡Papá! ¡Ah, Sue! ¡Menudo alboroto estabas haciendo en tu habitación! ¡Es lo que hacen los monstruos! Y también desordenar. Y este monstruo se marcha a algún lugar en el que pueda ser un monstruo de verdad. ¡Me largo de aquí! ¡Ah! Bueno, te echaré de menos. Pero despídete de todo el mundo antes de que te vayas, ¿de acuerdo, Sue? Después de todo, no puedes irte de casa sin despedirte. ¡No, supongo que no! ¡No, supongo que no! Visabuela, he pensado que debía venir a despedirme. Te vas de casa, ¿eh? ¡Oh! Ese es un gran paso. Espero que te lleves un par de cosas contigo en tus viajes para recordarnos. Bueno, espera mientras busco mi barra de labios. ¡Ah! Ahí tienes, Sue Para que siempre me recuerdes, estés donde estés Gracias, bisabuela ¡Bisú! Adiós, Sue Y adiós a ti también, Poc ¿Abuela? Ah, hola, Sue Mamá dice que hago demasiado ruido, así que me voy de casa He venido a despedirme Oh, vaya, te echaré de menos, Sue Pero si eso es lo que quieres Tendrás que llevarte algo para comer No queremos que pases hambre ¿Me ayudas a hacer galletas con pepitas de chocolate? Es que ahora tengo que marcharme Bueno, supongo que podría quedarme un ratito más Bien, echa las pepitas de chocolate y remueve bien la masa Buena parada, abuelita Sí Oye, ¿te has despedido ya de tu abuelo? No, aún no Pues no te olvides de hacerlo Tu abuelo te echará de menos Mucho, y yo también Ve a despedirte y cuando hayas terminado, las galletas ya estarán hechas Ay, te vas de casa, ¿eh? Bueno, este lugar no será lo mismo sin ti En fin, te daré unas cosas para que las lleves contigo ¿Cómo qué? Ten cuidado, abuelo Estoy haciendo muchísimo ruido Pero no tanto como yo Aquí está, mi vieja mochila La tengo desde que tenía tu edad, Sue Esto huele un poco mal Sí, la llevaba cuando iba de pesca Mi vieja brújula Esto te hará mucha falta Caray A ver, esto es el norte Y esto es el sur Para volver a casa, sigue la aguja de la brújula hacia el sur Si es que alguna vez decides que quieres volver, claro ¡Ajá! Mi linterna de concienza La necesitarás cuando anochezca Para poder encontrar un lugar donde dormir ¿Un lugar donde dormir? Y hablando de dormir ¡Tachán! Mi hamaca de confianza Perfecta para echar un sueñecito por la noche ¡Oh, no! Por lo que parece Ven, una buena bolsa de galletas de chocolate para que te la lleves ¡Qué ricas! ¡Adiós, abuelita! ¡Adiós, abuelo! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, papá! Cuídate, Su Pórtate bien, ¿vale? Te echaremos de menos Sí, yo... esto... sí ¡Adiós! ¡Ah, Pog! ¿Hacia dónde vamos? Sí Nuestra casa está al sur Como dijo el abuelo ¿Su? ¡Oh! ¡Hola, Elsie! ¿Qué estás haciendo? Oh, pues... intentaba... decidir hacia dónde ir. ¿Ir a dónde? Es que me voy de casa y estaba consultando mi brújula. ¿Te vas de casa? ¿Y lo saben tus padres? Sí. Dijeron que estaba haciendo demasiado ruido. Así que me voy. ¡No has llegado muy lejos! Todavía no. Antes quería comerme una de las galletas de la abuela. ¿Quieres una? Sí, porfa. Está oscureciendo. No tendrás miedo, ¿verdad? ¿Yo? ¡Claro que no! No puedo ir a casa. Mi cuarto está desordenado. ¿Pero no piensas hacer más ruido? No. Yo podría ayudarte a ordenarlo. Bueno, supongo que sí. ¡Bisú! 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 ¡Has vuelto! ¡Sí! Y también el poderoso monstruo del planeta, Gar. ¡Hora de cenar! Tengo que irme. Gracias por invitarme. No sabía que lo habíamos hecho. Bisú, me alegro de que decidieras quedarte. Sí, yo también. Ha sido una cena maravillosa. Gracias. ¿Bisú? ¿Qué habrías cenado si te hubieses marchado de casa? Ah, pues las galletas de chocolate de la abuela. ¡Y piedras! ¡A los monstruos les gustan las piedras! Una cebra muy importante. ¿Listo? ¡Listo! ¡Vaya! ¡Muy bien! ¡Te toca! ¿Lista? ¡Lista! ¡Uy! ¡Lo siento! No importa. Iré a buscarla. ¡Zoo! ¡Zoo! ¡Hola, Sinia! Vaya, no sabía que venías hoy. Nadie lo sabe. Es una sorpresa. ¿Una sorpresa? Ajá. Mi papá quiere enseñaros algo muy importante a todos. ¿Yo también puedo ver eso tan importante? Ah, vale. ¡Hola, Zelda! ¿Sabie? Oh, ya sé que deberíamos haber llamado. Pero es que llevamos una mañana de locura. No te preocupes. Venga, pasa. ¡Zoo! ¿Puedes pedirle a todo el mundo que baje? ¡Rápido! No tenemos mucho tiempo. De acuerdo. ¡Bisabuela! ¡Papá! ¡Abuela! ¡Abuelo! Pero, ¿qué es lo que pasa? Es una sorpresa. Esta mañana, el alcalde, en persona, me ha impuesto esta medalla. Es una medalla, Bic. ¡Mi Xavier es un Bic! ¡Oh! ¡Eso es maravilloso! ¡Vaya, vaya! ¡Un Bic en la familia! ¡Vaya sorpresa! ¡Enhorabuena, Xavier! ¿Qué es un Bic? ¡Una very important zebra, por supuesto! Es un gran honor que solo se concede a los ciudadanos más distinguidos de la ciudad. ¿Ah? Tomad. Podéis verla de cerca. Pero cuidado, que es muy valiosa. ¡Oh! Es muy bonita. ¡Cómo brilla! Pero, ¿por qué te ha elegido el alcalde para ser una cebra muy importante? Porque he hecho algo muy importante. He donado una estatua excepcional de nuestra tienda al Museo de Arte. ¡Mi papá es la cebra más importante de toda la ciudad! ¡Oh! Si tú lo dices... ¡Esto hay que celebrarlo! Oh, me temo que tenemos que irnos. Nos esperan en el ayuntamiento para el banquete oficial de las cebras muy importantes. ¡Daos prisa! ¡Vamos! ¡No debemos llegar tarde! ¡Adiós a todos! Tengo unas plantas muy importantes a las que debo quitar las malas hierbas. Y yo tengo un coche muy importante que debo llevar al taller. ¡Adiós a todos! ¡Adiós a todos! ¡Vamos, Sue! ¿Listo? ¡Sí, listo! ¡Abuelo! ¿Estás bien? Sí, sí, sí. No te preocupes. Estoy de maravilla. Pero tú no, Sue. Ni siquiera has intentado coger la pelota. ¿Te encuentras bien? No, no es eso. Es otra cosa. ¿No tendrá que ver con el tío Xavier y su medalla Vic? Te gustaría que tu padre fuese una cebra muy importante, ¿no? Sí. Pero, Sue, ¿acaso no sabes que tu padre ya es una cebra muy importante? Ha hecho cosas importantes por un montón de personas de la ciudad. Una vez, incluso lo eligieron mejor vecino del año. ¿De verdad? ¿O sea que papá también tiene una medalla? Bueno, le dieron un premio, sí. ¿Podemos verlo? ¿Podemos verlo? Pues claro. Mirad, el premio de tu padre al mejor vecino del año. ¡Qué graciosa! Sí, pero no tan especial como la medalla del tío Xavier. De verdad, papá hizo cosas importantes por los vecinos. Bueno, vayamos a preguntarles. ¡Sí, vamos! Ah, así que quieres saber qué cosas de buen vecino hizo tu padre, ¿eh? Sí, por favor, señor Zoe. Mi tienda se inundó por culpa de unas lluvias torrenciales. Y tu padre estuvo toda la noche ayudándome a achicar agua. O sea que lo que hizo papá fue muy importante. Importantísimo, sí, señor. ¡Salvó mi tienda! ¡Vaya! ¿Quieres saber por qué creo que tu padre es un buen vecino? ¡Sí, por favor! Un pobre patito salió del parque, se perdió por las calles y no encontraba el camino de vuelta a casa. O sea que lo que hizo mi padre fue muy importante. Muy, muy, muy importante. Él le salvó la vida al patito. Mira, este es el detalle de buen vecino que tuvo tu padre conmigo. Yo me había torcido un tobillo. Las calles estaban heladas y no podía llegar a la inauguración de mi nueva exposición. Eso es tan importante como donar una estatua al museo. Mucho más importante. Tu padre salvó mi exposición. ¿Lo ves? Tu padre es una cebra muy importante. Entonces también debería tener una medalla. Sí, yo diría que sí. Necesitaremos unos cuantos materiales. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mis cintas más bonitas. A mí me gusta la amarilla. Pero su color favorito es el verde. ¡Gracias, bisabuela! Aquí tienes. ¡Oh, muy bien! ¿Así está bien? Está perfecta. Gracias, mamá. Son bonitas, pero ¿no tienes algo que brille, abuela? ¡Oh, creo que sí! ¡Eso es perfecto! Muchas gracias. ¡Es como la del tío Xavier! ¡Hola! ¡Oh! ¿Dónde está todo el mundo? ¡Ah, mira dónde estáis. ¿Qué hacéis todos aquí? Queremos entregarte una medalla, Vic. Gracias, Su, pero yo... ¡Oh, es preciosa! ¡Qué gran honor! ¡Otro Vic en la familia! ¡Oh, cariño! ¡Felicidades! ¡Enhorabuena, papá! Gracias, Su. Gracias, Su. Pero yo no he hecho nada tan importante como el tío Xavier para merecer una medalla, Vic. ¡Qué va! Has hecho cosas mucho, mucho, mucho más importantes. ¡Oh! ¡Bravo! El día de la madre ¡Hola, señora Sully! ¡Hola, Su! ¿A dónde vais los dos? A buscar un regalo para mamá. Es el día de la madre. Entonces, regálale algo bonito. ¿Tu mamá es alguien muy especial? Tiene razón, señora Sully. Es muy especial. ¡Adiós, señora Sully! ¡Hasta luego! No, lo lamento mucho, señoría. Me temo que no podremos asistir. Hoy es el día de la madre. ¡Vaya, me alegro de haberselo recordado! Sí, conozco a su madre, una dama de lo más extraordinario. ¡Ey! ¡Es una idea estupenda! Se habría disgustado si usted se hubiese olvidado. ¿Qué te parece esto, papá? Bueno, desde luego es muy... Lo mismo digo. ¡Adiós, señoría! ¡Hola, chicos! ¡Sinicielo! ¡Ha venido Su! Tío Xavier, ¿cuánto cuesta esto? Oh, francamente, no creo que puedas pagarlo. Su está tallado en una sola pieza de jade. ¿Me permites? ¡Hola, Su! ¿Qué haces aquí? Hemos venido a comprar un regalo para mamá. Es el día de la madre. Sí, ya lo sé. Y yo me llevaré a mi mamá de viaje el fin de semana. ¡Iremos en avión! ¡Vaya! La verdad es que es una suerte que hayáis venido. Verás, podríais cuidar a Sinia solo un ratito. Tengo que recoger a Zelda a la salida del club de lectura. Y este viaje tiene que ser una sorpresa. Y papi dice que soy la persona que peor guarda los secretos de todo el universo. Pues claro que podemos. Lo haremos encantados, ¿eh, Su? ¡Hasta luego, Xavier! ¡Chao, chao, papi! Papá, aún no he comprado el regalo para el Día de la Madre. En la tienda del tío Xavier no había nada que pudieses pagar con tu dinero. Bueno, a lo mejor podrías hacerle tú algo. Seguro que a mamá le gustaría. Sí, buena idea. ¡Hola, abuelo! ¡Oh, hola, Su! Y hola a ti también, Sinia. ¡Adivina, abuelo! Me voy con mi mami de fin de semana. Es su regalo del Día de la Madre. ¡Iremos en avión! ¡Oh, vaya! Suena emocionante. Yo aún no tengo regalo para mamá. Vi un elefante en la tienda del tío Xavier, pero... ¿Un elefante? ¡Ay, madre mía! ¿Y cómo pudo entrar por la puerta? No era de verdad, abuelo. ¡Vaya, qué alivio! Podría haberse escapado y haber pisoteado el jardín. Una buena sorpresa para el Día de la Madre. Pero, ¿qué le voy a regalar? Papá me ha dicho que podría hacerle algo yo. Entonces será lo que hagamos. ¡Venga, a ver qué encontramos en el garaje! Yo no quiero ir al garaje. Hay polvo y huele mal y me mancharé mi bonito vestido. Adiós, cariño. Hasta luego. ¿A dónde vas, papá? Me han llamado del trabajo. No tardaré. Vale. Hasta luego. Mamá, Sinia no quiere jugar en el garaje. Pues claro que no. A mí tampoco me gusta entrar en un sitio que huele tan raro. Ven, Sinia. Puedes ayudarnos a la abuela y a mí a hacer galletas. ¡Ay, sí, por favor! ¿Y sabes qué? Papá y yo llevaremos a mamá de viaje por el Día de la Madre. ¡Iremos en avión! ¡Es una sorpresa! ¡Oh! ¡Ah, vamos, Sue! A ver qué encontramos en el garaje. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te parece? Puck, estoy intentando pensar. ¿Qué hace aquí mi viejo xilófono? ¿Recuerdas cuando lo usaste como rampa para tus coches? ¡Oh, sí! Y también recuerdo que se rompió un poquito. Pensaba arreglarlo después del ventilador de tu abuela. Aunque sigue sonando bastante bien. ¡Listo! ¡Como nuevo! ¡Oh! ¡Mejor que nuevo! ¡Abuelo! ¡Me has dado una idea! ¿Por qué no convertimos el xilófono en un móvil de viento? Mamá podría colgarlo de la ventana de la cocina. Estupenda idea, Sue. Podemos usar las notas del xilófono, pero necesitaremos algunas piezas más. A ver... Necesitaremos algo para colgar las notas. ¡Puck ha encontrado un imán! ¿Un imán? No creo que nos haga falta uno. Dudo que haya sido a propósito. Creo que el imán lo ha encontrado a él. ¡Vamos, Puck! A ver, ¿qué más necesitamos, abuelo? Una cuerda muy resistente para atar las notas del xilófono. ¡Yo me encargo! ¡Suu! ¡Bisú! ¿Qué estáis tramando vosotros dos? ¡Ay, nada! Estamos ocupados con una cosa. Papá está al teléfono. Dice que quiere hablar contigo. ¡Oh! ¡Hola, papá! ¿Hola, Sue? ¿Me escuchas? Sí. ¿Puedes recoger las flores para tu madre? Vale, papá. Sí, de acuerdo. Vale, chao. ¿Se puede saber qué quería? Nada, mamá. ¡Vaya! ¡Cuántos nadas tenemos hoy! ¡Hola! ¿Está preparada Sinia? ¡Oh! ¡Hola, Xavier! ¡Hola, Zelda! Iré a buscarla. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ah, atar con cuerdas las notas del xilófono. Las pasaremos por estos agujeritos y luego las colgaremos de algo. Me parece muy bien. Pues empecemos entonces. ¡Chau, Sue! ¡Me marcho! ¡Adiós, Sinia! ¡Pásalo bien! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ten cuidado, Sinia! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué ocurre, Xavier? ¡Oh! Se me han caído las llaves. Bueno, pues recógelas. No puedo. Se me han caído en esta alcantarilla. Pero será posible, Xavier. Levántate de ahí. Vas a mancharte el pantalón. No las alcanzo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Puedo llamar al ayuntamiento. Quizá nos ayuden. Pero tardarán siglos y perderemos el avión. ¡No! Pero yo quiero ir. ¿Qué? ¡Esperad! Creo que tengo una idea. ¡Papi! ¡Tienes que hacer algo! Tranquila, Sinia. Preciosa. Papi hace todo lo que puede. ¡Ajá! ¡Estupenda idea, Sue! Creo que ha encontrado la clave para pescarlas. ¡Vamos! ¡Ya las tengo! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Estupendo! ¡Muy bien, Sue! ¡Zoo es un héroe! ¡Zoo es un héroe! ¡Chao, Sinia! ¡Adiós! ¡Adiós! Estoy orgullosa de ti, Bisoo. Has tenido una idea magnífica. ¡Vamos, Sue! ¡Hay que recogerlo todo! Y aún nos queda trabajo por hacer. ¡Uy! Sí, abuelo. Pero antes me ha llamado papá para que le haga un recado. Tengo que ir a la tienda del señor Zoe. Gracias, señor Zoe. Papá me ha pedido que recogiese estas flores para la abuela. ¡Seguro que le encantan! Eso espero. No se puede olvidar el Día de la Madre, ¿verdad? ¿Eh? Abuelo, ¿no crees que tú también deberías comprar un regalo? ¿Eh? Para la bisabuela. Es tu madre, ¿no? ¡Oh, madre mía! Gracias por recordármelo. También nos llevaremos esto, señor Zoe. ¡Suuu! ¡Has traído las flores! Muchísimas gracias. De nada, papá. Encantado de ayudarte. ¡Feliz Día de la Madre, mamá! ¡Oh, gracias, hijo! Son preciosas. ¿Para mí? ¡La mejor mamá del mundo! No, yo tengo la mejor madre del mundo. Y he hecho esto especialmente para ti. ¡Oh, Bisú! Es el móvil de viento más bonito que he visto en mi vida. Y tu imán ha resultado ser muy, muy útil. ¡Qué listo eres! Es más listo de lo que creéis. ¡Suuu se ha asegurado de que todas tuviesen su sorpresa del Día de la Madre! Ven aquí, Sue. Yo también tengo algo para ti. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Jejejeje! ¡Mmm! ¡Mmm! Gracias por ver el video.